Lo latín del ritmo para las cámaras de Xiomara, producciones, huido, Salsita Maratí Oye que rico, oye que tal Zahora Y acompañamos a ver los aplastos chicos Oye que tal Zahora Se dio Acaso la primera vez que nos presentaron Tal vez vivías en mi corazón No sabes que me tienes comiendo de tus manos Herido soy un corrión Al que canta con el corazón hecho pedazos No ignores más este gran amor La valla de tus quince años me lleva al cielo Ahora que te conozco vivir sin ti no puedo A ver tu amor A ver tu amor A ver tu amor Niña te quiero Oye que rico Cuán rosas que desconoces Su hermosura Cuán luna que brilla en mi interior Y si a primaveras niña Son tus años De todas La más preciosa flor No juegas con mi corazón Ya te he probado Lo claro de mi intención De la maña de tus ojos Soy esclavo Chiquilla Chiquilla Acepta mi declaración Oye que rico La maña de tus quince años No juegas con mi corazón No juegas con mi corazón La magia de tus quince años, cantes días en mi corazón La magia de tus quince años, me tienes comiendo, comiendo de tus manos La magia de tus quince años, eres una bella flor La magia de tus quince años, no eres con mi corazón, ya te he probado La magia de tus quince años, chiquilla, acepta mi declaración ¡Ajá! ¡Ahí estamos! Ponte los aplausos Los aplausos para Edith Ayanela, hoy en su fiesta de quince años Ahora continuamos chicos, seguimos con la fiesta Oye, para que todos se diviertan, para que todos lo pasemos completamente espectacular Hoy para brindar, para compartir, para pasarlo completamente sabroso ¡Gracias! ¡Gracias!